Nos tomamos a la tarea de escribirles una pequeña carta que dice lo siguiente, a quien corresponda. Los colonos aquí reunidos y haciendo uso del derecho de petición que consagra el artículo 8º constitucional, ante ustedes comparecemos y exponemos que, conscientes que para el buen convivir social se requiere del cumplimiento de la garantía de paz y seguridad social. Solicitamos su valiosa intervención para que el fraccionamiento Villamagna se vea beneficiado en su seguridad a efecto de disuadir el elevado índice de inseguridad que se ha venido acrecentando en el fraccionamiento. Las concretas peticiones que los colonos le solicitamos son las siguientes. Vigilancia y patrullaje las 24 horas del día, ya que el robo a casa habitación en últimas fechas ha incrementado considerablemente. Ese es el punto número uno. El punto número dos es el apoyo de seguridad vial, debido a que la intersección formada por anillo periférico y acceso al fraccionamiento se han suscitado varios percances automovilísticos con decesos. Ha habido muertes aquí en lo que es periférico y mantenimiento al alumbrado público. Especialmente en la calle Villamagna Norte, que es la que se encuentra a espaldas de nosotros. Entonces, esperarnos vernos beneficiados en nuestras peticiones y quedamos en espera de una respuesta pronta y oportuna. Nosotros eso es lo que queremos. Tenemos indicaciones precisas del licenciado Ricardo Gallardo para convocar a una mesa de trabajo y llegar inmediatamente a un acuerdo para poder regularizar este fraccionamiento. Es muy importante para el licenciado que en esta administración podamos lograr esta situación, para que precisamente todos los servicios que ustedes requieren no tengan ningún tipo de pretexto, que de antemano, independientemente de que se habla que no está municipalizado, el licenciado nos ha dado instrucciones precisas de atenderlos en todo lo que se pueda. Pero también quiero comentarles algo, si me permiten. Si me permiten, me agrada la organización a que están haciendo alusión de algunos de los vecinos. Y para nosotros, para poder llegar a esta mesa de trabajo es muy importante que efectivamente estén organizados y que presionen un poquito a su fraccionador. Por aquí tengo yo, digo, me permití pasar a sindicatura, que es el área responsable jurídica del ayuntamiento, desarrollo urbano, que también está involucrado en esta situación. Y desgraciadamente no hay ni siquiera un expediente, no hay una solicitud, por lo menos en este momento, ni en el antecedente que tenemos, de poder, de solicitud de municipalizar este fraccionamiento. Por aquí tengo algunas deficiencias que hay en este fraccionamiento que quiero que tomen en cuenta para que ustedes nos ayuden, porque este es un asunto de particulares, nos ayuden con su fraccionador, por los terrenos que ya les cobraron, ellos deben asumir una responsabilidad entregando adecuadamente al municipio y entonces cubriendo estos requisitos precisos ya podemos sentarnos a esa mesa para poder dialogar de la municipalización. El domingo entraron a mi casa y me robaron lo poco valioso que tenía. Yo pienso que, según entendí, una sola cámara no sirve de nada. Cuatro cámaras no creo que sea tan caro y cuatro cámaras sí pueden ser el principio de una solución, porque por las cuatro cámaras hubiéramos visto al yeta negro que vieron en mi casa y que salió y quizás hubiéramos visto las placas, o ya saben, en Ceres, aquí. La primera a la izquierda y la primera a la derecha. Ese es mi comentario. Agradezco su disposición. Yo como afectada tengo toda la disposición. Uno invierte aquí tiempo, dinero, expectativas. Quisiera que mi familia estuviera segura. Yo vengo de la Ciudad de México yendo de la delincuencia y aquí fue donde me robaron. Y aquí fue donde nos perjudicaron. En base a lo que comento ahorita mi compañero Franklin, esta comandancia Horizontes se tiene con dos sentidos a reserva de lo que podamos acordar ahorita. Esto es primeramente una comandancia de policía vial para hechos de tránsito aunado a la barandilla para menores infractores y personal femenino. No nos mezclamos, por decirlo de esa manera, con comandancia central que está en Abastos. Esa es la única función que tiene hasta el momento. Ahorita estamos esperando en un momento dado el reclutamiento que tenemos y la capacitación para poder equiparla con más personal y trabajar en este sector. A este sector le corresponde la comandancia norte que tenemos aquí por el Saucito. Hacemos muy poca presencia, si estoy consciente. Tengo la situación de cuál es lo que pasa y cómo está aquí en este fraccionamiento. Pero ante estas necesidades, obviamente, estoy viendo la posibilidad para poder distribuir y darles el apoyo que están solicitando y que se merecen también, como nos está ordenando el señor presidente municipal. Sí voy a entrar a este fraccionamiento con patrullamientos, con presencia, más no con gente de planta aquí. Obviamente tenemos la comandancia, va a ser nuestra base, y el mismo policía vial o las fuerzas municipales van a estar trabajando aquí en el fraccionamiento. Eso es lo que me puedo comprometer. A partir de este momento, ahorita dan indicaciones con mi personal. Desgraciadamente ya no creemos en las autoridades. Esa es la realidad de lo que pasa aquí. Nos prometen, nos dicen, vienen, están presentes. Hablamos al 066, hablamos al 072 porque yo lo he hecho. No vienen, hagan su denuncia, de qué domicilio hablan, dígame su nombre. Y la verdad que tenemos miedo porque no tenemos credibilidad en la policía y no tenemos ni credibilidad en las autoridades porque administraciones vienen, administraciones van y es el mismo rollo de siempre que nomás dicen y dicen y dicen y no vemos claro. Llevamos seis meses en la administración. Yo pido en el ámbito ahorita, como comisario de seguridad pública municipal, el voto de confianza. Necesitamos la participación ciudadana. Necesitamos, así como quieran estar reunidos y como quieran bloquear mañana o pasado, también necesito que puedan denunciar y puedan avisarnos y contribuir a la seguridad que es de ambos. Seguridad pública, municipio y ciudadanía. Yo aquí voy a tener mis patrullas, aquí voy a trabajar, sí. Les pido el voto de confianza. Lo vamos a resolver. Yo trabajo de conjunto. Y así como están ahorita ustedes aquí, están en el saucito y están en el arbolito y están en todos lados. Y tratamos de cubrir y poder brindarle la seguridad que se merece aquí en San Luis Potosí. Nada más pido el voto de confianza. Tenemos seis meses en el trabajo, en este cambio de administración, para poder dar resultados con ustedes. Y a la brevedad. No es mañana, no es dentro de un mes. Y la cámara, en 45 días, aquí la estoy poniendo, en 45 días. Y si alguien, alguien seguido, o algún negocio, y aquí ponemos el box o la auditoría, tiene un espejo de la filmación, un espejo, perdón, de la señal, que lo ponemos, la bajamos la señal. Yo voy a estar grabando allá en el C3, y bajamos el espejo aquí, en alguna, en un negocio. Gracias.